Una alcantarilla en el sector de Barrio Rosairis es una preocupación de varios años para los vecinos de este sector. Este es el caso que le presentamos en esta edición de Usted Denuncia en SN Sur Noticias. ¿Qué es el caso de Usted Denuncia en SN Sur Noticias? Cuando llueve demasiado se llena la alcantarilla y sale hacia afuera y se me mete adentro de la casa, no solo a mí, a las otras casas, los vecinos y también los mosquitos, lo que es zancudo, el dengue, el criadero de dengue, hay cualquier cantidad de dengue, vamos a ver una enfermedad aquí. Varias denuncias llevan por este caso sin respuestas positivas. El caso es preocupante para los que residen muy cerca de este punto. Sería lamentable, o sea, yo creo que las autoridades están ahí para eso, para que cumplan con su misión y por eso se les pone, por eso se vota por ellos, para que ellos cumplan con su deber que es ese. Los vecinos definen como lamentable que después de tanto tiempo nadie les haya hecho caso al llamado de colaboración. Hemos tocado puertas, no solamente una vez, sino que varias veces, en varias ocasiones hemos ido y no nos dan respuesta a esto. Las puertas ya las tocaron, pero no se abrieron. Estuvimos el año pasado allá en la municipalidad, me dijeron que se iban a tomar cartas en el asunto y que se iban a hacerlo y no nos lo hicieron. También se pasó, ahora Jeffrey, que es el que está de alcalde, le pasó la bola al área rector, el área rector se la pasó a él y ya queda de esto aquí. No se ha hecho absolutamente nada. Las autoridades conocen del tema. Seguiremos este caso para tener la respuesta de las autoridades correspondientes para estos vecinos de Barrio Rosairis. Recuerden los contactos 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr